El teatro no solo es narrativa de ficción, también es reflejo de su tiempo e instrumento de denuncia. Como sucede en la obra La Esperanza No Desaparece, que ha preparado un grupo de madres de migrantes desaparecidos y que deja ver la cruda realidad de las familias que ven partir a muchos de sus miembros en busca del llamado sueño americano. Organizaciones de apoyo a madres de migrantes desaparecidos en la ruta hacia Estados Unidos realizan en Honduras una obra de teatro que busca concientizar y mostrar el drama que viven las familias con la desaparición de alguno de sus miembros en la búsqueda del llamado sueño americano. La obra, que lleva por título La Esperanza No Desaparece, del director hondureño Mauricio Medina y auspiciada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Unión Nacional de Comités de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Honduras, trata de mantener viva la esperanza de muchas madres por encontrar a sus hijos. Sigo buscando sin nada de respuesta. Él un 11 de marzo del 2013, a las tres y media de la tarde, fue la última llamada que yo tuve con él, fue la última vez que yo escuché su voz, de ahí yo no volví a saber nada de él hasta ahora. No sabemos nada, no sabemos si él está vivo, si está muerto, no sé si está en una cárcel, no sé nada de él. En la obra también mostraron las fotos de los desaparecidos, algunos desde hace al menos 17 años y otros que desaparecieron después de salir en las caravanas que en los últimos meses han recorrido Guatemala y México hasta la frontera con Estados Unidos. Yo tengo siete años de estar buscándolos. Ellas también han realizado las llamadas caravanas de madres migrantes que han peregrinado hasta México en busca de sus hijos desde hace unos 15 años. Lo que dice la obra, lo que se va a palpar con los ojos es que el dolor del migrante a la hora de pasar esta ruta migratoria, porque muchos salen del país con un sueño, un sueño americano que en realidad en el camino se convierte en pesadilla. Según registros del Movimiento Migrante Mesoamericano, organización que se encarga de buscar a los centroamericanos que alguna vez transitaron por México y que desaparecieron en su intento de alcanzar el sueño americano, de las 400.000 personas que cruzan México cada año, 160.000 se esfuman sin dejar rastro, datos que también manejan las ONG Amnistía Internacional y Sin Fronteras. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.